Arrastrando mi desgracia He rodado todo el mundo Como es siervo mi cariño No me importa ya sufrir Y si vivo por quererte Más y más he de vivir Si el destino me lo pide Nuevamente vuelvo a ti Desgracia 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 He de arrastrar, esta cadena fatal, hasta romper, los eslabones del mar. Desgracia, desgracia mía, tragedia en mi corazón. He de arrastrar, esta cadena fatal, hasta romper, los eslabones del mar. Desgracia, desgracia mía, tragedia en mi corazón. Gracias. Gracias. Gracias.